¡Suscríbete al canal! La niña de papá y mamá me dejó la puerta abierta Por eso entré yo, lo juro por Dios He conocido una jeva que en brama buena Era una noche de rumba y son nada de corazón Al caer de la noche ella me invitó a su apartamento Para pasarla mejor Y desde ese momento empezó mi sufrimiento Ella me busca por aquí, ella me busca por allá ¡Ay Dios, qué tormento! Y desde ese momento empezó mi sufrimiento Ella me busca por aquí, ella me busca por allá ¡Ay Dios, qué tormento! He empezado a notar que este arma toma Pues no sé cómo lo consiguió No sé cómo lo averiguó Pues no sé cómo lo consiguió Pero a mi casa llegó Me mata su papá Si yo le digo a esa niña que no quiero más Me pueden matar Me mata su papá Me mata su papá Si yo le digo a esa niña que no quiero más Me pueden matar Me mata su papá Fue una noche nomás Fue una noche nomás Le di su ñereje Y ahora ve a la miambe Como la ve Ayo Fue una noche mamá Fue una noche mamá Me invitan y yo acepté Porque me quieren enrollar, dímelo Fue una noche mamá Fue una noche mamá La mujer que por su punto se deja romper el cuero Después no debe llorar, ¿por qué? Fue una noche mamá Fue una noche mamá Quien te juega con candela Tanto temprano se quema, sí Fue una noche de lumba y son Noche de noche, noche de sexo Con tu forma de hacer el amor Papito es lindo y me has robado el corazón Me dejaste encoñada, papito Ahora entiendes por qué te necesito Dame un poquito, otro poquito Ay, mira papi, cómo me repito La huevita y nada más Ay, ay, le di la probadita Y se quedó amalladita Qué cosa La huevita y nada más Ay, fue una noche mamá Fue una noche mamá Y ahora, ¿dónde me escondo? Ay, oír ¡Julian! ¡Julian!